Nuestra área de acción laboral cubre la demanda de suministros de la totalidad de las estaciones de servicio de nuestro estado y el sur de Quintana Roo. Y para el caso de combustóleo, cubrimos la demanda energética para la generación de energía de todas las plantas de la península de Yucatán.